Hola, de qué lado del mundo. Muy buenos días en Mérida, muy buenas noches cuando hice esto acá en Ginebra. Mi nombre es Arturo Sánchez, soy venezolano, soy de San Cristóbal, del estado Táchira, y me gradué de físico en la Universidad de los Andes. También hice estudios en ingeniería en la misma universidad. Y ahora vivo acá en Ginebra, en Suiza, trabajando en el CERN. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Antes que nada, les quiero decir muchísimas gracias por estar aquí, por ayudar a los organizadores de este evento en este formato tan, digamos, tan distinto a las cosas normales que solemos hacer o que solíamos hacer, y que debemos empezar a cambiar poco a poco. Esta es una de muchas iniciativas como las que yo les quiero mostrar hoy. Así que muchísimas gracias por el apoyo que le han servido a ellos. Muchísimas gracias a ellos por invitarme a estar aquí con ustedes. Y aunque sé que no estoy en vivo, bueno, lo estaré en un momento cuando terminen de ver esta presentación, igualmente quería hacerla, o quiero hacerla, como si estuviese allí. Es decir, sin que haya cortes, sin que, bueno, si me he equivocado, que lo admitamos. Y que al mismo tiempo hablemos entre nosotros. Lamentablemente no puedo estar allí. Estuve allí hace unos días, por cierto, y tuvimos una conversación muy amena personalmente. Pero esperemos que en la conversación telefónica, pues, la llamada nos ayude a responder preguntas, a conseguir sus opiniones, obviamente. Pero igualmente yo quiero sentir que en este momento estoy hablando frente de ustedes y hacerlo de esa manera. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar allí. Y, bueno, empecemos. A mí se me pidió comentar un poco acerca de nuestro equipo de trabajo, que se llama Se Vale 2B. Y yo voy a pasar a través de una serie de materiales que hemos hecho, digamos. Voy a hablar siempre en plural, porque es un trabajo en equipo. Es una cosa que se creó antes que yo perteneciera a ellos y soy parte de las personas que más trabajan en ellos, pero no por ellos dejamos de ser un equipo. Somos un equipo que afortunadamente ha crecido, ha evolucionado y es que esperemos que siga así. Entonces, yo voy a empezar quizás por el final. Quizás por el final quiere decir empezar por una de las últimas notas de prensa que han surgido acerca de este grupo. Esta nota de prensa fue básicamente un esfuerzo de los mismos miembros de Se Vale, algunos de ellos que decidieron escribir un poquito de la historia de dónde había surgido este grupo de investigación, este grupo de educación, este grupo de divulgación de la ciencia y cuál es su estado actual. Entonces, por eso digo, empiezo desde el final. Si ustedes tienen gusto al frente y si no lo logran leer, ya lo verán más de cerca. Este video está en... Espero lo pongamos a poner en YouTube para que todo el mundo lo vea. Pero este artículo en particular está escrito el 4 de octubre de este año. Entonces fue hace... De verdad, hace pocos días. ¿Qué dice acá? Dice... Diáspora organizada. Física de partículas en Venezuela. Y fue escrito en colaboración de Camila, Reina y José Ocariz. Todos integrantes del grupo Se Vale. Algunos como Reina, compañero mío de clase de la universidad. Tanto Camila como Reina fueron colegas dentro del experimento Atlas. Ya les voy a decir un poquito qué es. Y José, pues uno de, imagínate, digamos, profesores. O sea, personas que nos educaron en nuestro paso a través de la física de partículas. Entonces, esta historia es sobre varias de estas personas. Y como dice aquí, relatan una historia de un grupo de físicos que vinieron a organizarse para enseñar física o promover la física que ellos hacían y hacen en sus propias carreras. Obviamente, empezando desde nuestro país. Pero ya veremos que esto se extendió muy positivamente a otros lugares de Latinoamérica. Obviamente, es una historia de personas. Y por eso quería empezar así, con las personas. Y no tanto con la ciencia. No porque estemos hablando de que es secundaria, ¿no? Sino que la ciencia está hecha por personas. La educación se da de personas a personas. Y me parece muy importante que nos pongamos un rostro, quizás, al inicio. Y que no sea solamente el mío. Entonces, en este artículo, y les voy a parar un segundo. Todos los links que les voy a mostrar, los voy a poner en el video que les voy a compartir. Digamos, este video, una vez que esté hecho, pues lo voy a subir en YouTube. Y todos los links están allí. Y me imagino que los muchachos, los organizadores, quizás tengan su propio recurso. Y los puntran ahí también. Así que todo lo que yo les estoy mostrando es público. Es parte de la filosofía de este grupo. Entonces, estas personas que ustedes ven aquí. Son parte actual, digamos, de un grupo de investigadores de físicos de partículas, no todos ahora venezolanos, que enseñan física. Enseñan física de partículas, sobre todo, a estudiantes en Latinoamérica. Entonces, si se logra apreciar en la fotografía, habemos un grupo bastante mixto de personas, de edades, mujeres, muchas chicas, muchos chicos también, muchos varones. Digamos, un grupo bastante diverso de personas, pero que tenía la misión, o que tiene la misión, de tratar de insertar a Venezuela como país. Digamos, y a sus instituciones de investigación, sobre todo, insisto, en física, dentro de colaboraciones científicas más grandes, como las que trabajo yo aquí en Ginebra. Esos esfuerzos comenzaron desde varios ángulos. Estoy hablando que Sevale comenzó hablando no solamente a los estudiantes, sino hablando a rectores, hablando a embajadores, hablando al ministro, a todo aquel que pudiese ayudar un poco en este proyecto. Entonces, este artículo que está aquí, no voy a ir a través de todo él, porque planeé mostrarle muchas cosas. La idea de ello también es llamar un poco su atención, capaz algo de lo que ustedes están viendo hoy lo quieren profundizar más y el link, digamos, la referencia que les voy a dejar les va a ser útil. Y si no, pero por lo menos no los aburro hablando siempre del mismo punto. Entonces, este artículo, insisto, es la traducción en español de un artículo escrito originalmente para una revista en inglés, donde se habla un poco de cómo profesores, y por eso decía que esto fue antes que yo mismo lo integrase, decidieron organizarse un poco para bueno, un poco no, bastante, para poder llevar la física de altas energías a Venezuela. En aquel entonces se estaba fomentando mucho, obviamente acababa de surgir, o no acababa de surgir, pero era un momento muy importante para lo que tiene que ver con el internet y el intercambio académico a través de investigadores cuando están en distintas posiciones del planeta. Es decir, antes era algo bastante complicado de hacer. El hecho de que surjan estas tecnologías de información, y de ello lo voy a nombrar muchísimo, porque es parte de lo que yo más hago y es parte de lo que yo enseño. Fue que nos dimos cuenta de que ahora no teníamos que estar siempre todos en el mismo laboratorio para hacer investigación. Esa sería una oportunidad bastante, bastante grande para integrar grupos más pequeños, grupos de países en vías de desarrollo, a experimentos científicos muchísimos más grandes, muchísimos más desarrollados y en países con mucho más financiamiento, en el que todo el mundo pudiese ayudar. Esto comenzó siendo así entre algunos físicos venezolanos, y por eso les invito a que lean la nota porque es muy bonita, y sigue un poco con quienes somos. Y yo me voy a parar un segundo aquí, insisto, una vez más, refiriéndome a los rostros, y quiero darle un poco de visión de quiénes son estas personas para seguir en mi presentación. Entonces, tenemos incluso, y queda muy bonito porque una de las primeras personas que está aquí es Anabel. Anabel fue estudiante del curso, decía, vale, ya vamos a hablar un poco más de eso, y ahora nos ayuda como en parte de las clases. Mientras que Eber, que está al lado, junto con Reina, junto con Daniela, junto con Luis, junto con yo mismo, junto con Camila, Giovanni, Homero, que está más abajo, por acá, todos fuimos a las facultades físicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. También tenemos profesores, como el profesor Luis Núñez, profesor José Ocariz, parte de los autores de este artículo, la profesora Alejandra Melfo, pero también tenemos otros venezolanos también aquí, pero una de las cosas que nos gusta de este nuevo grupo, o digamos, de la evolución de este grupo, es que hay integrantes de otros países, por ejemplo, tenemos a Arely, que nos ayuda, ella es una mexicana, también física de partículas, que vive y trabaja aquí en el CERN. Tenemos también a Gabriela, Gabriela, investigadora física experimental colombiana, que trabaja en una universidad colombiana, una universidad que son parte de este experimento, y que, bueno, de vez en cuando está por aquí, casualmente, mientras estoy haciendo esta presentación, Gabriela está aquí en Ginebra. Entonces, les invito, insisto, a ver un poco más sobre ello. Voy a pasar a una siguiente presentación de cuando fue la primera vez que hablamos de CEBAL en un evento internacional de física de partículas. Y esto fue un evento muy importante para nosotros, porque se nos dio a conocer, entre los investigadores, así mismo, y no solamente con un grupo que estaba haciendo algo cuando tienes ratos libres, sino algo que de verdad está haciendo una diferencia positiva en el campo de la física de partículas, en la educación de tecnología, en la información, básicamente. Entonces, los invito, insisto, a que estén acá. Ya esta foto la repetiré varias veces en otros artículos. Y déjenme comenzar, entonces, con precisamente esta presentación. Esta presentación, como ven ustedes, está hecha para el 2016. Vladillo, el nombre de CEBAL, este es nuestro logo, CEBAL 2B. En aquel entonces trabajaba para la Universidad de Nápoles, la Federico II, donde hice mi doctorado. Y también fui postdoctor por algunos años. Entonces, en aquel entonces aún trabajaba para la Universidad de Nápoles. Siempre en el experimento ATLAS y siempre para el Instituto Nacional de Física Nuclear, que es el INFM, por sus siglas en italiano, porque está en italiano. Entonces, quería detenerme un segundo en esta presentación porque, insisto, ella tiene lo que yo quise, o lo que obviamente ha probado por muchas personas que vieron mi presentación antes, para saber que lo que decía era justo y correcto, en lo que se basaba el caso CEBAL. Entonces, esta presentación se llama DE CEBAL 2B CASE. Acerca de outreach y diversidad. Siempre las cosas que están escritas aquí están escritas en inglés. Un poco de lo que, aparte del artículo que les mencioné al inicio, está escrito en español. Algunas notas de prensa también. Pero todo lo demás está en inglés. Así es como se hace ciencia en esta época. Y, bueno, yo les traduzco, pero al mismo tiempo, sobre todo, espero que muchos de los que ustedes me están viendo sean estudiantes y se den cuenta de algo que ya saben. Ya sabemos todos que la ciencia, la literatura, las comunicaciones globales se dan mayoritariamente en inglés. Y es un idioma bastante útil para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, voy a hablar un poquito de la organización, de la visión, de los objetivos de este grupo que CEBAL, de los miembros, para aquel entonces. Como les dije, quería empezar desde el final para que se dieran cuenta de que hay muchas más personas. Las personas también han cambiado. Y, bueno, hay otros que seguimos siendo los mismos, solo un poco más viejitos. Sobre el tema de la educación. Sobre qué hacemos desde el punto de vista de educar o los proyectos que están en aras de educar estudiantes en distintos niveles de educación superior. Desde el punto de vista de Outreach. Outreach se puede traducir como divulgación, ¿no? Como estas presentaciones que uno haga para todo público o quizás para gobernantes, quizás para embajadores, para gente que tiene la capacidad de decidir por un cambio, quizás. Y es bueno hacerles llegar este mensaje, obviamente de una manera clara, concisa, simple, pero que se hable en el idioma, entre comillas, que ellos estén hablando, ya sea diplomático, ya sea político, ya sea educacional, ya sea económico. Y, bueno, pasamos un poco por el summary de esta presentación. Entonces, como les digo, la visión y el objetivo era la educación y el interés en la investigación. Entonces, es básicamente potenciar la física de altas energías dentro del campo. Y, Arturo, usted ya lleva varios minutos hablando, pero no nos ha dicho que es esto de la física de altas energías. Primero, porque desde el punto de vista de esta presentación, hablemos que es física, pero no porque se lo quiera simplificar a ustedes en aras de decir no, que no lo van a entender. No, todo lo contrario. Pero me importa muchísimo que entiendan que es un aspecto de enseñar en general y que la física es la excusa, digamos, o es la materia. Pero el objetivo es mucho más amplio que esta misma. Pero para explicarlo bastante rápido, la física de partículas es aquella que es el campo de investigación, sobre todo el experimental, como en el que estoy yo, pero también tiene una vasta gama de aspectos teóricos, obviamente, que busca entender los bloques fundamentales que componen el universo. Es decir, las partículas fundamentales, aquellas que, a menos para los científicos, son aquellas que ya no se pueden dividir más, aquellas que son de verdad fundamentales. Disculpen que la palabra es tan buena y la repito tantas veces. Y que estos son con aquellas partículas y siguiendo las reglas de la física con las cuales uno puede crear el universo que tiene presente ante sus ojos y, obviamente, a nosotros mismos. Entonces, la física de altas energías se reduce en crear esas partículas o tratar de descubrir los componentes fundamentales del universo. Y esto se hace, usualmente, con aceleradores de partículas. Es decir, tenemos unos aceleradores bastante, bastante grandes que lo que hacen, básicamente, es colisionar partículas unas contra otras muy, muy fuertes para que estas se destruyan, digámoslo así, se conviertan en energía y produzcan nuevas partículas. Entonces, ese estallido, no es un estallido, para ser honesto, esa colisión, esa conversión entre materia, energía, materia, la que permite o la que posibilita la búsqueda de esas partículas fundamentales. Eso requiere, usualmente, laboratorios muy grandes, instrumentación muy grande, equipos muy grandes y presupuestos muy grandes también. Entonces, es por ello que es una colaboración bastante global. Y de aquí el interés de enseñar esta clase de investigación científica para potenciar, digamos, la ciencia en general, para potenciar la inclusión del país dentro de una maquinaria científica mucho más grande que la compone prácticamente, o mejor dicho, muchos países del mundo y que la idea es que sean prácticamente todos de ellos. La ciencia, entre otras cosas, nos ayuda a avanzar, pero al mismo tiempo a darnos cuenta de que todos vivimos en el mismo sitio, en el mismo planeta y tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Es allí la motivación más profunda. Obviamente nosotros somos físicos de partículas, físicos experimentales. Entonces, tomamos esta iniciativa desde el área donde más sabemos, ¿no? Con la idea de expandirlo. Ya vamos a hablar más de eso. Pero, entonces, en principio, el objetivo es enseñar física de alta energía, incentivar el interés a los estudiantes en este tipo de carreras científicas. Mostrarles qué pueden hacer una vez están allí, ¿no? No tienes por qué ser científico para siempre. Las habilidades que se aprenden usualmente en estas carreras, en este tipo de investigaciones, suelen servir para muchos otros ámbitos de la industria, incluso de hacer un negocio propio. Entonces, este tipo de cosas es la que queríamos explorar y enseñar. Al mismo tiempo, darle a los estudiantes una visión más global. Es decir, darles a saber, insisto, estamos hablando de estudiantes de física, para aquel entonces, pero también estudiantes de ingeniería, estudiantes de otra ciencia, sobre oportunidades de estudio en el exterior. En el exterior estamos hablando del exterior de su país. Como verán más adelante, no solamente hablamos de Venezuela, también hablamos de Colombia, estudiantes en Perú, estudiantes en Argentina, estudiantes en Uruguay. Y en general, lo digo, y disculpe que haga una pausa acá, es porque los científicos como tal deben, es un deber ser de ellos, cuando las posibilidades las hay, digamos, de interactuar con otros científicos. La diversidad de los grupos de investigación es fundamental para que la ciencia funcione como uno lo hace, y para que siga sirviendo a la humanidad. Lo que estoy tratando de decir es que cuando hablamos de las oportunidades de carrera, de estudios en el exterior, estamos hablando de que todo científico, ya sea nacido acá en Ginebra, o acá en Suiza, debe empaparse, debe interactuar, es la palabra que estoy buscando, disculpen, con otros científicos en otro lado del mundo. Mientras más diverso sea ese otro país al que vaya, mientras más diversa sea la cultura, el idioma, mientras más lejos quizás está geográficamente, eso contribuye aún más en la formación de los científicos, y es algo que se promueva a nivel mundial. Con esto quiero dejar súper claro de que la intención nunca ha sido que los estudiantes se vayan del país en el que están. Háblense de Venezuela, háblense de Colombia. La idea es que los estudiantes, los futuros científicos, hagan lo que los científicos tienen que hacer, que es interactuar con otros científicos en otras partes del mundo, moverlos de un lado al otro, que aprendan aún más, que aprendan cómo interactuar entre ellos, porque aquí la diplomacia es muy importante, a diferencia de otras estructuras organizacionales, la ciencia es mucho más plana, sobre todo en este tipo de comunidades científicas tan grandes, en este tipo de colaboraciones. Así que las jerarquías solo valen quizás en el papel, aquí al final la meritocracia, la diplomacia, el saber cómo conversar con el otro, resolver diferencias, el poder llegar a una conclusión en conjunto y resolver el problema con objetividad, requiere habilidades sociales que se aprenden mucho mejor cuando uno está fuera de su zona de confort. Es decir, cuando hacemos que los científicos vayan e interactúen entre ellos a otra parte. entonces es esta cosa que queremos hacer, es hacer que nuestros estudiantes interactúen con otros profesionales a nivel mundial y que aprendan mucho más cosas y obviamente al final que devuelvan a su comunidad, a su país, aquello de una u otra manera, siendo útiles a la sociedad y a ellos mismos. La idea es que tengan trabajo, que disfruten lo que hacen, ese tipo de cosas, también es muy importante, entonces la idea es crear y promover programas de educación, de investigación en el campo de la física de partículas, física de alta energía, en Venezuela, insisto, y en Latinoamérica. La comunicación entre latinoamericanos también, no solamente Venezuela para Europa, Colombia para Europa, no, no, Colombia-Venezuela, Colombia-Perú, Venezuela-Perú, ese tipo de interacción latinoamericana que nos hace aún bastante falta. Al final, también queremos hablar con políticos, con ministros, con la gente que de verdad puede tomar una decisión y hacerles saber que este tipo de iniciativas tienen su fruto y que estudiantes se benefician cuando este tipo de cosas se financian, cuando este tipo de cosas se promueven o simplemente se les da el visto bueno. Entonces, aquí una de estas fotos que ya vieron, como ven, estas fotos son las que estaban en el artículo original, tienen ya dos años al menos, otras no, yo por lo menos cambié la mía. Pero, este grupo que ustedes ven aquí es un grupo meramente de venezolanos, ¿ok? Ese fue el comienzo, al menos desde el punto de vista de Cevale como la organización que quería hacer este curso de física de partículas. Instituciones participaron y siguen participando varias instituciones venezolanas y colombianas. En este caso tenemos la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Los Andes, muchachos, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad Industrial de Santander en Colombia, y poco a poco se fueron sumando otras más que iré nombrando. Entonces, los investigadores están en Europa y enseñan a estudiantes en Colombia y en Venezuela. se creó un pequeño curso, en el principio, es una física bastante, no digamos avanzada, pero sí lo es, en el sentido de que no es un tipo de clases que los físicos suelen ver en pregrado, es el tipo de clases que los estudiantes ya ven cuando están en un posgrado. Y entonces empezamos por allí, empezamos por hacer, porque era más fácil, ¿no? Siempre es más fácil enseñar a los más viejos, digámoslo así, y ir hacia abajo cuesta más, ¿no? Y creamos este programa, no me voy a detener mucho acá porque tengo mucho material que mostrarle y ya veo que voy lento. Pero, entre otras cosas, enseñamos física fundamental y enseñamos técnicas de análisis de datos también en software y el cómo analizar datos públicos. Eso también ha sido muy importante para los siguientes pasos y las siguientes actividades que se han dado dentro del marco de Ceball y las colaboraciones que tiene ahora con otros países y con otras instituciones aquí en Europa. Entonces, para aquel entonces de la presentación ya se había hecho la primera edición, ya hablábamos del 2014, damos el curso una vez al año y dura un semestre, dependiendo de las instituciones académicas, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar tiene trimestres y tuvimos que adaptarnos a ello también, pero en general hay un semestre de clases y los estudiantes, insisto, están de aquí al lado del mundo, no están ustedes, nosotros estamos acá, interactuamos a través de YouTube, a través de Google Hangout, como la llamada que vamos a tener también en unos minutos si no me largo todo mucho y en donde los muchachos ven clases dos veces a la semana, era un martes y un jueves, para ellos, dado que están en Colombia una hora menos, Venezuela y nosotros también estamos a seis o siete horas lejos de ustedes, había que tener un poco de coordinación acá, entre esas cosas pues elegir la hora, nosotros para nosotros eran las ocho de la noche o las nueve de la noche dependiendo del cambio horario, para ustedes eran las dos de la tarde, para los colombianos la una, y tenemos una clase los martes y una los jueves durante ese semestre, donde varios de estos de estos instructores, de estos señores que ya tenemos acá, estos muchachos, bueno, muchachos y señores, vienen y cada uno es un experto en una área, dentro de esta ya área específica de la física, ¿no? y tiene clases que dar, entonces Bárbara daba su seminario, mientras Comero daba sus clases de teoría, Camila sus clases de perdón, de estadística, yo mis clases de software y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sigamos un poco más adelante, como les dije, en aquel entonces ya habíamos visto la segunda edición, ¿no? ya pasábamos una segunda vez, aprendimos muchas cosas, qué cosas se deben hacer, qué cosas no se pueden hacer, que fuimos muy ambiciosos quizás en una idea, nos quedamos cortas con ostras, todo ese aprendizaje lo tratamos de poner de vuelta dentro de la segunda edición, corregir errores, mejorar cosas, es algo que siempre se hace, nunca nada queda perfecto y esa es precisamente una de las cosas que hay que aprender, ¿no? a mejorar. Entre otras cosas, obviamente todas las clases quedaban grabadas, en este caso en YouTube, los estudiantes que no podían venir por una u otra razón a clase, la podían ver offline y después escribir nuestras preguntas o interactuar en el chat, entonces esto también le dio mucho poder al curso, en algo que nosotros no habíamos planeado, la idea era que estuviesen en vivo, obviamente que ustedes me viesen o viesen a los instructores en vivo y, mira Arturo, disculpa, tal pregunta, ¿no? o eso a mí me parece que no estaba correcto, queríamos buscar esa interactividad por razones del internet, por que ustedes ya bien conocen y que tratamos de superar como fuese posible, incluidos los organizadores de este evento, a veces era muy difícil interactuar y los videos fueron una solución magnífica a estas dificultades y de hecho resultó en que estudiantes veían los videos después podían seguir la clase aun cuando no pudiesen venir porque algunos trabajaban, etcétera, es decir, el sistema ha venido funcionando bastante bien. También hemos tenido estudiantes a nivel de, digamos, de tesistas o de interns, serían como internos, ¿no? Como becadios, ¿no? Sería la palabra, no recuerdo bien. Y en aquel entonces teníamos estudiante, una estudiante de física que estaba trabajando conmigo, Iskia, ya la vamos a ver un poquito más adelante, y otra estudiante que también trabajaba con nosotros traduciendo las clases, las clases se escriben en inglés, se dan en español pero se escriben en inglés y la idea tenía es tener una versión también en español de todas esas clases como este tipo de láminas, ¿no? Como la que les estoy mostrando ahora. Entonces, el grupo ya empezaba a tener gente distinta a físicos, lo que quiero decir. Y también hacemos outreach, como les decía, outreach es más desde el punto de vista de divulgación, pero divulgación con bastante foco, ¿no? Dependiendo del público al que se esté hablando. Entonces, uno puede hacer outreach con profesionales, outreach con niños, outreach con personas de cualquier edad en la calle y nosotros, pues, entre esas actividades hacíamos outreach también con otras instituciones, en este caso con Atlas, que es el experimento dentro del LHC en el que trabajo yo y de que también soy responsable del programa de Atlas Open Data que es el hacer público datos y recursos de este experimento. Entonces, hicimos varias cosas, hablamos con varias personas, obviamente, instituciones que proveen ya sea el software abierto, ya sea otras instituciones que hacen algo parecido, ¿no? Dentro del ámbito de la física de partículas, copiar sus modelos, copiar sus actividades, porque no han tenido su éxito, porque no hacerlo, ¿no? Y colaborar con ellos, decirles también, hacerlo en conjunto. Entonces, hacemos varias cosas, entre ellas tenemos lo que se llama Masterclasses, que es una actividad sobre todo enfocada a estudiantes de secundaria en países desarrollados. En nuestro caso, al no haber esta clase de física en las universidades, también lo planteamos en las universidades, nos ha resultado bastante bien, muchos estudiantes han venido, en donde básicamente ellos están una tarde o un día jugando con una serie de software y aprendiendo un poco de física de partículas, aprendiendo un poco de estadística y de lo que hacemos y al final del día nos conectamos vía remota como lo vamos a hacer más tarde, pero en este caso con video, etcétera, dentro de la sala de control de uno de estos experimentos, que por cierto, en el pasar de los años ahora yo trabajo en el equipo que mantiene los computadores dentro del experimento en sí mismo, es decir, dentro de la sala de control de Atlas. Les voy diciendo estos datos porque no quería hacer una presentación muy larga de qué hago yo, sino irles diciendo cómo esto está relacionado con mi trabajo. Entonces, hay actividades, aquí tenemos a Reina con Germán, Germán, también otro muy buen amigo físico colombiano que ahora no hace física de partículas, ahora está en la industria privada aquí en Suiza, pero que siempre nos ha ayudado con este tipo de cosas. como les dije, también hacíamos un poco, hacemos, seguimos buscando hablar con entes, hablar con periodistas, dejar saber lo que hacemos, con embajadores, por ejemplo, este es una visita al embajador venezolano aquí en Suiza hace ya un par de años, tenemos notas de prensa, ya sea en universidades como la de la USB, dentro de Atlas, aquí en Ginebra, dentro de periódicos venezolanos, ya les voy a mostrar algunos de ellos. Entonces, en resumen, se vale una comunidad de venezolanos y ahora de venezolanos y latinoamericanos, que busca fomentar la física de partículas en Venezuela y en Latinoamérica. Y con la mera excusa, al principio, si se quiere ser así, si se quiere ser franco, de obviamente mantenernos en contacto, ¿no? Nosotros, así como yo, tuve profesores allá, ustedes tienen sus profesores allí o algunos de ustedes son profesores y tienen alumnos a los que después incluso de terminar su carrera siguen en contacto, nosotros queríamos seguir en contacto con nuestros profesores, con nuestros pares en Venezuela y esa fue una de las mejores maneras que conseguimos hacerlo, siguiendo, haciendo ciencia, ¿no? Muchos de los estudiantes que hemos tenido de hecho ahora están en el extranjero, hacen doctorado en otras partes, maestrías en otras partes del mundo y eso nos contienda muchísimo. Nosotros poco a poco, como muchos de nosotros somos parte de ATLAS y de otras organizaciones, yo por ejemplo trabajo para el ICTP también, que traduce como el Centro Internacional de Física Teórica, es un ente de las Naciones Unidas que busca fomentar obviamente la física en países de vida de desarrollo. Entonces, con todas estas instituciones tratamos de crear convenios, tratamos de crear proyectos, ya les voy a mostrar más, para incentivar el estudio de la física, el estudio de tecnología, de la información, de análisis de datos, que es lo que yo hago y que lo voy a fomentar mucho porque es mi pasión personal también. Entonces, paremos por acá. Voy a saltar un poco a una presentación, en este caso, de Reina. Reina va a EPS, que es otra conferencia de física de alta magnetía, a presentar una vez más el caso de Cevale, pero junto con el uso de datos públicos de ATLA. Estamos hablando del año siguiente, de julio del 2017, esto fue en Venecia, la presentación anterior fue hecha en Chicago, en los Estados Unidos. Reina también contó, obviamente, un poco lo que yo les acabo de decir, porque siempre hay que contar un poquito la historia, pero al mismo tiempo, dio varias, y veis, como les dijo, varias estadísticas, varios mensajes sobre qué se vale desde el punto de vista de educación, de outreach y de policy, o de política desde el punto de vista de buscar ayudas, ya sea, no ayudas económicas, estamos hablando de ayudas de hacer a la gente saber lo que estamos haciendo y varias de estas personas son policy makers, lo que dicen en inglés, o sea, los tomadores de decisiones en estos países, ya sean gobernantes, ya sean industrias, ya sean grupos mucho más grandes que nosotros en la investigación, ¿no? Reina habla de que para ese entonces, para el 2017, ya se habían hecho más de 60 horas de curso virtual, es decir, 60 horas de clases de física, grabadas en YouTube, vistas de cientos de veces, y eso nos alegró mucho, obviamente nos sigue alegrando bastante, además las clases siguen siendo útiles, a pesar de que tengan dos años, mucha de esta física es fundamental, es decir, va a ser la misma hace dos años, hace 10, y lo va a seguir siendo hoy, mañana, otros 10, otros 20 años, entonces, tiene mucha validez. para ese entonces, también habíamos hecho varias otras actividades, como les dije, tenemos estas visitas virtuales, pero también tenemos visitas a los países, nosotros hemos ido a Caracas, a Mérida, a Bogotá, a Bucaramanga, estoy pensando, a La Plata, a Buenos Aires, hace muy poco a Montevideo, a hacer ese tipo de actividades con estudiantes, desde estudiantes de secundaria, o todo el camino estudiante universitario, hasta profesores, incluso, ya siendo investigadores que quieren saber un poco más de lo que nosotros hacemos, obviamente, a cada grupo, se le calibra la actividad para que concuerde con su nivel de instrucción, ¿no? Todo esto se hace de gratis, eso era otra cosa importante, todo esto se hace de gratis, los estudiantes jamás pagan nada, las herramientas que se usan, obviamente, también son gratis, desde el email, Skype para comunicarnos, Google Hangout, YouTube para poner el video, reproducirlo, hablarlo entre nosotros, los datos públicos de Atlas, tecnologías como Moodle, Root, muy importante para análisis de datos, sobre todo en física de alta energía, y es una de las cosas que yo más promuevo, el website donde ponemos nuestro proyecto, las clases, es cevale2b.org, entonces, reino entre esas cosas, también hablamos un poco de Atlas Open Data, Atlas Open Data es un proyecto dentro del experimento Atlas, que es el experimento más grande en dimensiones físicas, pero además en el grupo de personas, hay más de 5000 personas trabajando en Atlas, y yo soy el responsable, junto con otro pequeño grupo de personas, de poner datos al público, ok, y poner junto con los datos también herramientas para que estudiantes aprendan a hacer esta clase de física, aprendan a hacer lo que le gusta, la gente le gusta llamar fuera del ámbito académico, Big Data, y todo este tipo de actividades que tienen que ver con el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, como unimos fuerzas, digámoslo así, entre todos estos proyectos hacemos actividad, y estas son algunas fotos, quizás ustedes han subido a la facultad, yo esto lo dejé quizás muy pequeño y disculpen si fue así, en la facultad de ciencias, este es uno de los edificios si mal no recuerdo en matemáticas donde estábamos haciendo estos ejercicios de física con los muchachos, ayudándolos, por aquí se me ve mi cara, y al mismo tiempo también un poco de ese trabajo que se hace en remoto con estudiantes enseñándoles código, enseñándoles cómo hacer análisis de datos, de cómo leer los datos, de cómo estudiarlos, de cómo crear un gráfico, bajo estos recursos todos siempre open source, código abierto quiere decir, y gratis. Poco a poco digamos estos recursos no solamente están usados por Ceball, sino por otras instituciones, y bueno, aquí no voy a tener mucho, pero es una serie de recursos que han sido bastante útiles tanto en Europa, en Norteamérica como en Sudamérica. Y bueno, Reina hablaba de esto, insisto, daba ya una visión mucho más sobre la educación en general, sobre las colaboraciones entre Ceballe, ya un ente, ya un ente, perdón, por sí mismo, con otras organizaciones como en este caso Atlas, y ya vamos a ver cómo se une junto al ICTP para crear un proyecto aún más grande. Entonces, en esta nota del 2016, los reporteros que fueron a vernos en la Universidad Simón Bolívar conversaron con nosotros acerca de lo que estábamos haciendo tanto en la, digamos, en la facultad, perdón, en la universidad en ese momento, así como en nuestra investigación, y por eso lo llaman dos venezolanos a la casa de la materia oscura, que es la investigación a la que estábamos, en la que estábamos, la que estábamos haciendo en ese momento, digo en pasado porque en este caso yo ya no trabajo buscando física más allá del modelo estándar, física de materia oscura, pero Daniela quizás sí lo hace. Y bueno, hablamos un poco obviamente del programa, de lo que hacíamos, aquí un par de fotografías en el que se muestra, no sé por qué en ambas fotografías aparezco un modo medio macabro, pero sobre las clases, en este caso pues estamos trabajando con los estudiantes, pasamos todo un día con ellos y al final de la clase pasamos a una videoconferencia con el CERN, como les había mencionado, estas videollamadas que se hacen con los investigadores que están en la sala de control de Atlas, conversan con ellos, los estudiantes le preguntan cosas a los investigadores y viceversa, o sea, es una actividad muy bonita de hecho, y bueno, entonces acá se ve algo acerca del software que usamos, finalmente, yo como te digo, una vez más como en una pose medio extraña, pero seguramente estaba explicando algo y los muchachos, de hecho es muy interesante porque estos dos chicos en esta fotografía estuvieron de nuevo conmigo en la actividad del 2008 y como insisto, esto lo pueden leer con más calma, es bastante bonito, hablamos, insisto, sobre lo que hacemos en Venezuela, cómo se ha ido expandiendo y este es el año 2016, así que todavía, mira, hay cosas por comentar, ¿no? pero al final no, la razón por la que yo estoy hablando con ustedes aquí hoy es porque este año en el 2018, en junio del 2018 se hizo un reportaje en la BBC Mundo acerca de nuestra actividad, en este caso el foco de esta entrevista fue de venezolanos enseñando a venezolanos, pero ya como les mencioné antes, no es lo único que hacemos, no somos todos venezolanos y no son todos los estudiantes están en Venezuela o son venezolanos, pero de cualquier forma es una nota muy bonita hecha por Margarita Daniel de la BBC Mundo en Londres y en la que conversamos un poco y empezamos incluso con mis palabras en cómo comienza una de estas clases que les mencionaba antes, yo llego a casa, acá, un poco antes después de la noche, nos preparamos, ponemos nuestra computadora, audífono y hacemos la llamada, ¿no? y de cómo esto o cómo este programa trata de solventar quizás también algunas de las deficiencias del sistema educativo ahora en el sentido de la falta de profesores en algunos aspectos, ¿no? Pero sí, fue más el enfoque de los reporteros y totalmente válido, ¿no? La idea era hablar dentro del caso venezolano. Aún así, pues, estuvo bastante bien, nos dio mucha publicidad, al menos por un tiempo, estos 15 minutos de fama, como le llaman, pero que aprovechamos para conversar con bastante gente sobre lo que hacemos y que llamara la atención de la propuesta más que de nosotros mismos y que de hecho hizo que otros venezolanos de otras disciplinas, matemáticos, químicos, ingenieros, nos escribiesen para ver cómo colaborar con nosotros. Esa ha sido una recepción muy bonita porque esto permite, al menos en nuestros planes actuales de CeVale2B en expandir el programa educativo, es decir, que la física sea uno de, espero yo, muchos otros aspectos que podamos enseñar, que podamos tener más instructores en otras áreas de la ciencia, creando sus propios cursos bajo la misma plataforma que sería CeVale2B, ¿no? Pero, pero insisto, ya esto es un poco a mitad de sueño, mitad de plan, ¿no? Entonces, les dejo por acá una vez más el artículo no pretendo ir a través de todo ello. Pero, pero otra cosa muy importante que quiero dejar, quiero destacar de este, de grupo en general, pero que digamos, al menos gráficamente se ve bastante bien en este reportaje, es el hecho de que la cantidad de mujeres en este programa es bastante elevado. Es una cosa que usualmente no suele ser así en países desarrollados de Norteamérica y Europa Occidental en los que usualmente las ciencias están dominadas por hombres, por hombres blancos a veces y claro, esto es un problema que ellos conocen y tratan de solventar incentivando a más niñas, mujeres, a inmiscuirse con la ciencia, a darles relevancia a las que ya están, a darles visibilidad para que sean mentoras, ¿no? de nuevas generaciones sobre todo una vez más de niñas, pero también de cualquier persona porque al final ciencia siempre es complicado de vender, ¿no? cuando eres joven y es importante mantener el, digamos, los ánimos de las nuevas generaciones o cualquier parte del mundo, estoy insistiendo en esto, ¿no? entonces, de hecho, en esta fotografía, por ejemplo, dos de las chicas que están a primer plano son estudiantes que ahora viven en, vinieron al CERN, por ejemplo, o trabajan en un experimento fuera ya del país y me contenta eso de la Simón Bolívar, por cierto, aunque esta foto casualmente es en la central, entonces también se ve esa compenetración entre las universidades al menos en nuestro país. Joani, también, fabulosa física de la universidad, se graduó conmigo en la Universidad de los Andes y continúa ayudándonos además de trabajar en su propia universidad en Alemania dictando clases y haciendo investigación. Reina, también, otra persona que estudió conmigo que tuve el placer de compartir estudios y ahora trabajar junto con ella y bueno, que viaja así como yo a otros países haciendo estas actividades. De hecho, esta foto está en Perú. Y bueno, una vez más, las muchachas, Bárbara, otra física científica venezolana que ahora trabaja para una compañía multinacional haciendo análisis de datos y que es uno de nuestros orgullos de tenerla con nosotros y de que ella pueda mostrar sus experiencias a otras chicas, a otras personas, a otras personas en general de cómo migrar de esa parte de la ciencia a la industria privada y usar las habilidades que aprendió de una manera muy exitosa, por cierto. Y bueno, Daniela, que ya estaba en el reportaje anterior, etcétera, siempre me gusta acentuar eso porque, bueno, quizás nosotros no tenemos ningún problema, quizás ustedes en el grupo, espero verlos más tarde, pero si no, estoy seguro que ustedes son también un grupo de personas bastante diversos en raza, en sexo, en modos de pensar y eso está muy bien, ese es precisamente uno de los ambientes que más se quiere reproducir en el nivel mundial y que nosotros de hecho lo tenemos, nuestros problemas son distintos, nuestros problemas son más de recursos, pero no de diversidad. Bueno, no voy a ir a través de todos, pero había creo que lo cerré, vamos a ver, estaba este otro reportaje de NTN24 donde también hablábamos, en este caso una entrevista, digamos un video en el que hablamos una vez más de Ceballe y de cómo interactuamos con los estudiantes, de cómo se da, de en este caso obviamente la agenda de esta de este periódico, de esta agencia es bastante distinta, era más enfocada quizás a la crisis, a la migración, debo dejar en claro que por ejemplo yo cuando yo tengo más de 10 años estoy fuera del país, así que yo migré en un momento en el que mi país era muy distinto al que es ahora, al que conozco porque estuve también y voy cada año y estuve hace unas semanas allí, pero es un lugar muy distinto y también lo enfatizo porque aunque siempre es bueno poder tener la oportunidad de hablar con la prensa, hay que tener muy claro cuál es la idea que uno quiere transmitir y tratar de no dejarse llevar demasiado por las intenciones, que no son malas, pero que a veces pueden hacer que tu mensaje no termine siendo el que tú querías o termine siendo usado de una manera en la que no quisieses. Les decía que tenemos nuestro canal en YouTube, aquí solamente quería darles un vistazo a la cantidad de videos que tenemos, obviamente son clases bastante extensas para un video una hora, una hora y media de 40 minutos, pero muchas de ellas tienen 200 views, 60, que nos ayudan mucho a saber cómo los estudiantes también interactúan con las clases, cuánto tiempo las ven, las ven todas a la vez o sencillamente paran y vuelven. Eso es muy importante para nosotros para poder desarrollar un curso cada vez mejor la siguiente vez en que lo hacemos. Pero al mismo tiempo, es un banco de datos aquí que quedará por muchos años más y que puede ser muy útil para el futuro. De hecho, muchos de los videos son usados en clases futuras. Otra de las cosas que quería mencionar dentro de toda esta gira que estoy haciendo a través de cómo se vale, se ha ido insertando en distintos aspectos de la educación, de outreach. Disculpen que varias de estas cosas las tuve que cerrar y volver a abrir. Uno de los otros, de los aspectos fundamentales, como les dije, ha sido la colaboración con Atlas, que es el experimento en el que yo trabajo y el Open Data, que es el proyecto que yo soy el arquitecto de este, es el hecho de que, insisto, estamos hablando de tecnología, de data, de software, de recursos educativos, de acceso libre. Y por tanto, una de las cosas fundamentales es las licencias que estos tienen. He tenido la oportunidad de conversar con la gente de Creative Commons, por ejemplo, y aquí hay otro reportaje con el que conversé con ellos sobre la apuesta pública de datos de Atlas y cómo esto los usamos, entre otras cosas, para hacer estos cursos. Lo importante de esta mención dentro de esta exposición que le estoy haciendo hoy a ustedes es el hecho de que esto me ha permitido hablar con gente que está muy fuera, mejor dicho, muy lejos del área de la ciencia, pero muy cerca desde el punto de vista de hacer recursos que todo el mundo pueda usar de forma gratuita, de forma legal, de forma ordenada también. Esto es muy importante porque hacer recursos que sean públicos supone que la persona que los creó está dando algo gratis y al mismo tiempo es su trabajo, es su tiempo y es importante poder ver cómo esa persona que quiere hacer recursos de acceso público puede también vivir de ello. ¿Sí? El hecho de que él o ella esté haciendo esto al mismo tiempo le procure recursos para continuar haciéndolo. Entonces, entre otras cosas que les quería mostrar ya voy a ir un poco más rápido. Como les dije, Sevale y varios de sus miembros, Reina y yo en este caso, junto con Carlos que es otro investigador de Atlas colombiano de la Universidad Antonio Nariño en Colombia, Bogotá, somos los coordinadores del programa para Latinoamérica de Física sin Fronteras del ICTP que es el instituto para el que trabajo. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas al final no es tanto sobre los títulos o coordinadores o lo que sea, sino el hecho de que podemos trabajar con más gente de otras instituciones y recibir apoyo logístico, financiero o sencillamente promoción que permita crear esas actividades en más y más lugares. Una de las últimas cosas que quiero mostrarles es de los resultados de esta colaboración, de estos esfuerzos de Cevale con las universidades en Venezuela ha sido la creación de dos tesis, una tesis de maestría y una tesis de pregrado usando los datos públicos de Atlas dentro del marco de Cevale 2B en Caracas y a distancia. Entonces, este artículo que escribí para Atlas habla sobre dos experiencias muy bonitas y para mí personalmente es muy enriquecedora en la que estoy muy orgulloso que ha sido el haber sido supervisor de tesis de pregrado y de maestría de dos estudiantes de Venezuela. Uno es el caso de Iskia. Iskia vive ahora, bueno, desde hace un tiempo en Argentina y desde el 2006 empezamos su tesis de maestría. Ella ya era graduada de física en la Universidad Central de Venezuela y estuvo un tiempo trabajando en Brasil y comenzamos luego su tesis de maestría siempre en el posgrado de la central en física de altas energías usando los datos públicos. Iskia en un momento en Argentina seguimos trabajando. De hecho, su defensa de tesis era ella desde Córdoba, yo en Ginebra y el jurado en Caracas en una llamada en Skype pero siempre con la misma rigurosidad, la misma disciplina que tendrían los profesores si Iskia y yo estuviésemos allí en el mismo salón y eso es muy importante, el saber que este tipo de modelos alternativos no dan para nada la estructura académica, de hecho, lo hace más fuerte porque al no asistir esta interacción personal, la revisión es más profunda, las discusiones son más concretas y Iskia y yo le probamos que era posible y se graduó de Magister continúa ayudándonos nuestra amiga, nuestra colaboradora dentro del grupo. Otro de los casos de éxito es el de María María de Doménico es una estudiante hizo su carrera de pregrado en la Universidad Central también junto con el profesor José López que es el departamento de física ahora en la Universidad Central de Venezuela fuimos sus tutores en otra tesis usando también los datos públicos de ATLA ella obtuvo su título de licenciada en física y ahora es estudiante de doctorado en física de partículas en PISA en Italia también en este caso yo tuve la oportunidad de estar en Caracas cuando ella defendió su tesis y bueno también fue un momento muy bonito entonces ellas fueron de hecho las dos primeras tesis de que digamos de obtener un título académico usando los datos públicos de ATLAS y estamos muy orgullosos de eso ambas chicas venezolanas voy a ir terminando con algunas otras notas por ejemplo alguna pequeña revisión creo que las estoy cerrando disculpen de las actividades que se hicieron aquel año en Venezuela y les voy a mostrar un par de fotografías de las de este año que son muy muy recientes así que tengo poco material editado pero igual las quiero compartir con ustedes entonces en el caso de la visita ya en el 2017 o sea un año hacia adelante estuvimos en Venezuela una vez más en Mérida y en Caracas en la Universidad Central y en Simón Bolívar también como en el SIDA y en la Universidad de los Andes hicimos un seminario en el SIDA donde hablamos de Data Analysis de Big Data de cómo estos recursos de acceso abierto mejoran la educación y permiten hacer ciencia en lugares del mundo donde antes no se podía aquí una foto muy bonita de Caracas estaba muy contento donde me estaba quedando los muchachos que participaron tanto en la Simón como en la central de la Masterclass y de otro seminario de Carrera Opportunity oportunidades de carrera donde les mostramos a ellos qué becas son posibles cómo aplicar cómo crear un currículo cómo crear una carta de recomendación a quién pedirla con cuánto tiempo todas este tipo de recomendaciones que han permitido que muchos de estos muchachos que están en estas fotos ahora estén estudiando en el extranjero física a distintos niveles y estamos muy orgullosos de ellos una foto en la que estamos luego de la presentación de tesis de María el año pasado insisto muy contentos obviamente todos también de acceso público los documentos están aquí en estos links esto se los voy a dejar también a ustedes las tesis de grado tanto de Isque como de María obviamente para mí no puedo imaginar otra cosa que es que sean públicas también y lo son dentro de los archivos del SER y se pueden consultar a través de internet finalmente ese año hicimos un día de workshop en data analysis big data cómo analizar datos cómo trabajar con ellos plotearlos hacer gráficos el IBI con estudiantes de varias universidades e incluso investigadores que estaban en ese momento trabajando en el IBI esto de hecho nos inspiró mucho a hacer una nueva edición el año siguiente es decir este año mucho más extensa yo les voy a mostrar algunas cosas que como les digo está fuera de edición porque porque pasaron solo hace unas semanas y yo he tenido poco tiempo pero espero hacerles saber de alguna u otra manera el artículo cuando esté escrito pero lo que quería mostrarles es que en el caso de nosotros fuimos este año a Colombia Venezuela Uruguay y Argentina y en mi caso yo hice la gira entre Colombia y Venezuela donde pasamos por Bogotá dimos seminarios públicos en el Banco de la República lo que es el equivalente al Banco Central de Venezuela en Colombia en un lugar muy bonito también allí en un congreso de física también estuvimos estuvimos en Bucaramanga dando presentaciones con invitados internacionales y de hecho también hay un matemático muy famoso acá que estuvo invitado conmigo para trabajar dando simposios clases hicimos clases con al menos 30 estudiantes en la en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga entonces pasamos igual dos semanas dos semanas dos días hablando sobre Open Data trabajando con en el cómo hacer físico cómo hacer análisis de datos de verdad en la vida real como científico de verdad y eso fue muy muy interesante de ver cómo interactuar con los colombianos personas muy atentas personas que de verdad así como nosotros están ávidos de aprender hubo seminario público bastante bastante grande con muchísima afluencia de gente en el que hablamos una vez más de cómo este tipo de habilidades que nosotros aprendemos en la ciencia suelen ser útiles en la industria y quizás una de las últimas cosas que les quiero mostrar antes de despedirme y bueno comenzar la llamada seguramente es nuestras interacciones en Caracas esto fue en el SIDA pero en Caracas quiero hacerles quiero hacerles ver estuvimos esto este grupo que en el caso de lo que hicimos una convocatoria para hacer este curso de dos días en este caso dos días entero mañana y tarde trabajando con datos públicos en cómo hacer análisis de datos en cómo hacer todo esto con recursos mínimos o casi cero y este grupo de verdad me gusta mucho esta foto porque se pueden ver a más de 40 personas que estuvimos trabajando durante horas de hecho es muy bonito también porque la primera fila son todos chicos de Mérida estudiantes de física de la hechicera que viajaron hasta Caracas para estar con nosotros en el curso así que se nota ese ímpetu de la juventud venezolana en querer aprender en querer estar al tanto en querer superarse a pesar de todo y eso es una de las razones principales por la que cada año estoy allí sea como sea siempre estoy allí y bueno sí finalmente les puedo aquí hay varias fotos estamos insisto dando clases de hecho tuvimos tanta gente que tuvimos que poner los dos salones estaban muy distantes los dos salones tenían que correr de uno al otro pero genial genial saber que de hecho nos hizo falta salón en Caracas entonces antes de despedirme pues les dejo acá algunos modos de contacto quizás pueden ser útiles si los llego a encontrar y al mismo tiempo también despedirme en este video hablando de las instituciones para las que de alguna u otra manera estoy afiliado entre ellas los escudos que están arriba la universidad de Udine el instituto nacional de física nuclear el centro internacional para física teórica todos ellos tres ubicados en Italia la universidad central con la que siempre trabajo y colaboro y estoy adscrito de alguna manera porque es la forma en que puedo ser también supervisor de tesis de grado se vale por supuesto Atlas por supuesto y finalmente el SER como uno de las personas de los agentes en los que trabajo y que me permite también usar este tipo de recursos y poder aprenderlos y enseñarlos entonces el email una red de trabajo o Instagram también y de hecho esta lámina si ustedes ven es una de las presentaciones que di en Colombia y una de las cosas maravillosas fue la recepción que tuve con ellos el intercambio científico y personal con muchas de las personas que trabajan allí me acercaron incluso mucho más a ese país y sé que muchas de las personas que viven allí ayudan muchísimo a los nostranos también cosa que quería agradecerles en aquel entonces y que continuaré haciendo entonces también por eso esa nota al pie de la foto pero bueno espero que les haya gustado nos hablamos en un momento de nuevo y muchísimas gracias por estar allí muchísimas gracias a los organizadores también por dejarme contarles esta historia o empezar a contarles esta historia otras personas dentro de Ceballe les contarán más en los días posteriores acerca de proyectos más puntuales el futuro qué visión tenemos así que acompáñenos por favor ¡Gracias! Gracias.